Sebastián Llovelina, presidente del Ente de Turismo, mantuvo una reunión con los integrantes de la Comisión de Turismo de la Legislatura Provincial, donde realizó un balance de lo actuado en el 2017 y lo previsto para 2018. Conversando sobre los distintos proyectos que tenemos, desde el Cadillal, el próximo Centro de Interpretación de Quilmes, el próximo museo que estamos planificando para Atahualpa Yupanqui, en Acheral, la temporada tanto en Tafí, en Simoca, en San Pedro de Colalao. La verdad que hemos conversado de todo un poco, muy ameno y con muchas consultas por parte de los legisladores, con temas puntuales. En materia de conectividad, ¿qué nos depara el 2018? Bueno, como les había contado a los señores legisladores, ha sido un 2017 a pleno, porque se han ido dando cada una de las rutas por las cuales hemos ido peleándolas, y se ha dado la confirmación de las rutas a Santiago de Chile, se han dado la confirmación de las rutas a Lima, que ahora se están por expandir porque está en la demanda, que están por sumarle frecuencias a las rutas de Lima. Ya oficialmente dijo la TAM que va a poner tres frecuencias semanales a Sao Paulo, en Brasil, a Bianca, que está esperando unas aeronaves para poder arrancar a trabajar en Tucumán, a distintos destinos de cabotaje e internacionales regionales. Así que, bueno, Andes, Línea Aérea, que haya sumado los vuelos a Jujuy y también ha sumado vuelos a Buenos Aires. Ya tenemos nueve vuelos al día que nos unen con la capital federal. Fly Bondi, que comienza a volar a mediados de febrero, también desde Tucumán. Norwegian, que ha también planteado una cierta cantidad de vuelos que va a unir Tucumán con otras provincias argentinas. Así que yo creo que ha sido un muy buen comienzo, pero creo que todo esto se va a consolidar a lo largo del 2018.